hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal mi mundo repostero mi nombre es Stephanie y hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa y fácil receta de unas galletas en espirales de chocolate y vainilla los ingredientes que necesitamos para hacer estas deliciosas galletas son 200 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar 70 gramos de azúcar glass 120 gramos de mantequilla 10 gramos de cocoa en polvo sin azúcar un huevo y media cucharada de vainilla comenzamos agregando toda nuestra mantequilla en el bol de la batidora recuerden que es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente o pomada en este caso yo estoy utilizando mantequilla con sal agregamos también nuestra azúcar en el bol tamizándola con un colador mezclamos bien estos dos ingredientes por unos minutos hasta que estén bien integrados recuerden siempre raspar las paredes del bol para asegurarnos de que todo se integre bien una vez la mantequilla y el azúcar estén bien integrados agregamos el huevo y batimos por unos minutos más hasta que se integre todo muy bien agregamos la media cucharadita de vainilla y seguimos batiendo ahora con un colador vamos a tamizar la harina sobre la preparación y vamos a batir hasta que no se vean restos de harina esto solo tomará unos segundos apagamos la batidora y con una espátula terminamos de integrar todo muy bien y nos aseguramos de que no nos haya quedado algún grumo esta receta también la pueden hacer con una batidora de mano o incluso un batidor globo no es necesario una batidora grande separamos la masa en dos partes iguales yo lo hice a ojo pero si ustedes quieren ser más exactos la puede empezar ahora vamos a tomar una de las mitades de la masa y le agregamos la cucúa y mezclamos bien hasta que todo se integre envolvemos nuestras masas en plástico fin por separado y refrigeramos por dos horas una vez haya pasado el tiempo de refrigeración sacamos la masa de chocolate y la estiramos entre dos trozos de papel manteca o de hornear lo más cuadradita posible una vez esté estirada la vamos a refrigerar y procedemos a estirar la masa de vainilla de igual forma lo más cuadradita posible aprovecha para decirte que si te está gustando el vídeo me apoyes con un like me estarías ayudando muchísimo recuerda que si tienes alguna duda comentario o sugerencia puedes dejarla abajo en la cajita de comentarios también recuerda revisar la cajita de información del vídeo allí te estaré dejando anotados todos los ingredientes que necesitas para esta receta y alguna información extra cuando ya las dos masas estén estiradas ponemos la masa de vainilla sobre la de chocolate y enrollamos poco a poco ayudándonos del papel manteca y tratando de que nos quede lo más compactadito posible cuando ya tengamos el rollo de masa listo lo vamos a envolver en el mismo papel manteca o de horno y lo vamos a refrigerar por dos horas más pasado el tiempo de refrigeración sacamos y cortamos nuestras galletas de esta manera y de unos 4 milímetros de espesor aproximadamente las ponemos sobre una bandeja para hornear con un trozo de papel manteca y vamos a hornear durante 18 minutos a 160 grados centígrados una vez horneada así nos quedan nuestras galletas listas para disfrutar son unas galletas muy lindas y fáciles de hacer y a los niños les encantan espero de todo corazón que hayas disfrutado de este vídeo y si fue así no olvides suscribirte al canal todas las semanas traigo nuevas recetas hasta la próxima un saludo